Querida Carmen, te cuento de los creadores de Solo Somos Amigos. Llega, volvimos a cachar, muy juntitos, a Fran y Ana Carmen en este video. Sí, otra vez muy juntitos. Y además ella deja ver en una publicación que no, no, le entra la duda si lo quiere de verdad solo como amigo. Mira esto, Carmen. A ver. ¿Esto es un error o una experiencia? Ustedes digan. Ana, ¿error o experiencia? Definitivamente no es error, pero... Gracias. Porque no hemos hecho nada malo, no hemos hecho nada malo. Ana, Ana, ¿te gusta Fran? Se me hace muy guapo, sí, pero... Fran, ¿te gusta Ana? Yo lo dije, me parece una mujer muy bella, pero bueno, estamos... Es que en verdad es el estilo de mujer que me gusta, pero bueno, somos compañeros, lo vuelvo a decir. Son compañeros, pero como que se gustan, pero como que sí, ¿no? Puede, pero cualquier persona se puede gustar una a otra en un lugar donde conviven todo el tiempo. Claro. Yo creo, no voy a negar que me gusta. Y si es así, lo aceptan y se van de cita para probar a ver si hay química o no. No sé. Me parece que... Yo creo, a ver, en mi... A ver, creo que sería como demasiado pronto, porque ella acaba de salir de una relación... Pero está aquí como amorosa buscando el amor, y tú también. Pero no... Ha tenido dos portales. No sé si ella está preparada como para una cita, obviamente... O no sé si tú estás preparado. Yo siempre estoy, estoy dispuesto, obvio que sí. ¡Cita, cita, cita, cita! Pero... Yo sí quiero una cita. ¡Ah! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 sí. Pero Fran no ha dicho sí, sí o no, ¿o sí? Es lógico que sí. Mira, Ana, seguiste los pasos de mi tocaya maricarme. Así es. Y dice, mira, si él duda de que estoy lista, pues ahí está. Sí estoy lista. ¿Cómo ves si quieres una cita? Pues ahí está. Mira, ¡ay! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese cercanito, así como gatito, no? Así de... Vamos a ver qué pasa. Yo creo que nos vamos a llevar muy bien, pero bueno. Si ella cree que está preparada, me parece muy bien. Sí, es que como que me da pena ahorita, porque como que todo el mundo lo está bombardeando y bombardeando y bombardeando, pero... O sea, sí, se me hace muy atractivo. No lo voy a negar, entonces a ver qué pasa. Pues es que lo que se ve no se juzga, muchachos. Y la verdad es que los dos se sonrojan y los dos sonríen y les brillan los ojitos. ¿Qué les vamos a hacer? No, aparte se me hizo muy lindo ayer. Estaba yo llorando después de lo de Nelly. Y se acercó, me dio un abrazo y por un mensajito me dijo, este, la verdad sentí muy feo verte llorar. Le dije, sí, últimamente he estado llorando mucho. Y me dijo, pues ya no vas a llorar más. Entonces... ¡Ay, ay, ay! Oye, Ana, ¿qué sentiste con el abrazo? Porque desde el abrazo uno siente química con alguien. ¿Te gustó? Sí. Sí, sí me gustó. Fran. ¿A qué tendría que gustar la famosa frase de Ángel? Sin palabras, realmente. ¡Se van de cita! Pues sin palabras, estos muchachos se van de cita. Señores, a ver qué sucede. A lo mejor si eres de buena suerte, mi querido Mitchell. Vamos a ver. Pues vámonos a una cita, chicos. ¡Disfrútenla! Bien, Anita. Definitivamente no es error, pero... Gracias. Porque no hemos hecho nada malo, no hemos hecho nada malo. Ana, Ana, ¿te gusta Fran? Se me hace muy guapo, sí, pero... Fran, ¿te gusta Ana? Yo lo dije, me parece una mujer muy bella, pero bueno. Es que en verdad es el estilo de mujer que me gusta, pero bueno, somos compañeros, lo vuelvo a decir. Son compañeros, pero como que se gustan, pero como que sí, ¿no? Puede, pero cualquier persona se puede gustar una a otra en un lugar donde conviven todo el tiempo. Claro. Yo creo, no voy a negar que me gusta. Y si es así, lo aceptan y se van bombardeando y bombardeando y bombardeando, pero... O sea, sí, se me hace muy atractivo, no lo voy a negar, entonces a ver qué pasa. Pues es que lo que se ve no se juzga, muchachos. Y la verdad es que los dos se sonrojan y los dos sonríen y les brillan los ojitos. ¿Qué les vamos a hacer? No, aparte se me hizo muy lindo ayer, estaba yo llorando después de lo de Nelly y se acercó, me dio un abrazo y por un mensajito me dijo, este, la verdad sentí muy feo verte llorar. Le dije, sí, últimamente he estado llorando mucho y me dijo, pues ya no vas a llorar más. ¡Ay, ay, ay! Oye, Ana, ¿qué sentiste con el abrazo? Porque desde el abrazo uno siente química con alguien. Pero Fran no ha dicho si sí o no, ¿o sí? Es lógico que sí. Mira, Ana, seguiste los pasos de mi tocaya maricarmen. Así es. Y dice, mira, si él duda de que estoy lista, pues ahí está. Si estoy lista, ¿cómo ves? Si quiero una cita, pues ahí está. Mira, ¡ay! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese acercamiento? Así como gatito, ¿no? Así de... Vamos a ver qué pasa. Yo creo que nos vamos a llevar muy bien, pero bueno, si ella cree que está preparada, me parece muy bien. Sí, es que como que me da pena ahorita porque como que todo el mundo lo está a ver. Querida Carmen, te cuento de los creadores de Solo Somos Amigos. Llega, volvimos a cachar, muy juntitos a Fran y Ana Carmen en este video. Sí. Otra vez muy juntitos. Y además ella deja ver en una publicación que no, no, le entra la duda si lo quiere de verdad solo como amigo. Mira esto, Carmen. A ver. ¿Esto es un error o una experiencia? Ustedes digan. Ana, ¿error o experiencia? ¿Se prendecita para probar a ver si hay química o no? No sé. Me parece que yo creo, a ver, en mi, a ver, creo que sería como demasiado pronto porque ella acaba de salir de una relación. Pero está aquí como amorosa buscando el amor y tú también. Ha tenido dos portales. No sé si ella está preparada como para una cita. Obviamente. O no sé si tú estás preparado. Yo siempre estoy dispuesto. Todo yo voy a decir. Cita, cita, cita. Pero... Yo sí quiero una cita. ¡Pues ya!